Uno no entiende en realidad cómo en Colombia no ha ocurrido un estallido social de tal magnitud que contribuye a la refundación de la patria. ¡Hijueputas! Y sí, usted que seguro va a ver este video, va a ser más relevante la grosería que el mensaje. Porque usted hace parte de la misma realidad cómplice que por años ha ayudado y ha permitido que los mismos que le han robado sus recursos estén todavía en el poder. Los mismos que hoy se están robando los recursos de los que mañana no saben qué van a comer. A ver, ¿cómo es posible que la gobernadora del Atlántico, la señora Elsa Noguera, esté entregando mercados por valor de 42 mil pesos cuando en realidad cuestan 20 mil? Y ni hablar del contrato que fue por más de 21 mil millones de pesos. ¿Qué hablar de la gobernación de Arauca que está entregando ayudas y en los inventarios está poniendo que las latas de atún cuestan 20 mil pesos? O en el Tolima, el gobernador que firmó un contrato por más de 1.200 millones de pesos para poder contratar gente. Y el alcalde está haciendo lo mismo con los mercados. O en Bogotá, que se firmó un convenio por más de 2.500 millones de pesos para entregarle camionetas blindadas a los concejales en plena emergencia. ¿En qué país vivimos? Si bien el país y el mundo está mal por la actuación de los malos, está peor por el silencio de los buenos. Su actitud es cómplice. Y ni hablar de los hijueputas que los defienden, porque esos son peores. Ya después de esta emergencia, vamos a entender que todos estos años que le pasaban recursos a la guerra, hubiesen servido mejor inyectárselos a la salud y a la educación. Después de esta emergencia, tiene que ocurrir ese estallido social. Después de esta emergencia, Colombia tiene que ser diferente. ¿Qué pasa con el gobierno de Arauca que está en el país?